Son algo más de 4.100 euros lo que necesitan para que Tamara pueda estrenar una nueva silla de ruedas que se adapte completamente a ella. Una niña especial, dulce, como dicen quien la conoce, pero con necesidades distintas. Un bebé, por ejemplo, si los vas a sentar, pues como no se sienta él por sí mismo, va a sufrir las caderas, va a sufrir la columna, va a sufrir todo. Y entonces esta silla viene especial hecha sus medidas, con unos controles especiales, donde Tamara va a estar mejor que en cualquier silla. La cantidad de dinero que se necesita no es muy grande, o sí, depende de quien lo mire. Para esta familia desde luego que sí, porque el padre de Tamara está desempleado y cobra la ayuda de 420 euros, más lo que la familia percibe por la dependencia de Tamara, que no pasa de los 380. Por eso, tal cantidad se les hace casi inalcanzable, teniendo en cuenta que son muchas las necesidades de Tamara. Entre medicinas, alimentación especial o batidos hipercalóricos. Si tienes que comer pan con mantequilla, pues lo comes, para comprarle a ella. Y prestando, por ejemplo, dinero de algunos amigos para poder comprar, y luego cuando cobras la ayuda de ella o la ayuda de mi marido, pues lo devuelves y lo compensas a prestar otra vez. No obstante, todos conservan la esperanza y confían en que la gente responderá, porque lo que han preparado lo han hecho con mucha ilusión. Se trata de la actuación del show de Osuna y el coro rociero Alma Flamenca, este próximo viernes a partir de las 11 en la discoteca Sodo. Para que la gente se divierta, para que conozcan a Tamara que estará en la fiesta, para que Tamara se divierta porque le gusta mucho bailar. Va a ser muy movidita, nosotros vamos a hacer nuestras rumbas, nuestras sevillanas, nuestros tanguillos, puede ser que terminemos con alguno de los villancicos, ya que estamos casi en Navidad. Tan solo piden dos euros para una fiesta con Tamara como protagonista, porque ese día ella tiene que deslumbrar. Ella y todas y cada una de las sonrisas que regala a las personas de su alrededor, porque si algo tiene Tamara es que hasta sus sonrisas son especiales.